¡El Salud! Un abrazo grandísimo Y continuamos con música Presentando la mejor de nuestros temas musicales en el Palenque Damas y caballeros, atención Porque aquí está Chelo Y continuamos con esto que se llama La Lámpara Rápidamente presento la contraparte Aquí vienen Las Palomas Esto se llama Cariñito de mi Vida Cariñito de mi Vida Vida y mi años contenido No te quiero apoyar Cierren las puertas La experiencia de compromiso Inicia en este momento 24-10-32-60 Y usted me dice ¿A quién le apuesta? Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días Bienvenido, mi amigo Saludos para mi gente de Polochic Dígame, ¿a quién le apuesta usted? Las Palomas Muchas gracias, aquí está entonces la música de Las Palomas Se llama Carinito de mi vida Buenos días a través de La mera mera Radio Ranchera La mera 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 de la zona Mera 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 rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!